¡Hagamos nuestro futuro en estos momentos! ¡Hagamos realidad nuestros sueños! ¡El futuro es hoy! ¡El futuro es hoy! ¡Y un instante contigo! ¡Es el cielo, la luna y el sol! ¡Es el cielo, la luna y el sol! ¡Y con nosotros, acompañándonos, que así nos sentimos un poquito mejor! En este día de lluvia, miércoles de lluvia, y bueno, ¿qué tenemos por delante? Tenemos que el domingo no nos olvidemos de ir a votar, es importante. Esta semana es una, digamos, una semana trascendente para lo que nos pase a los argentinos, así que tengamos presente, tratemos de estar allí firmes, haciéndole esfuerzo y yendo a votar a colocar el voto en el buzón. Con todas las limitaciones y las prevenciones que nos han fijado, pero hagámoslo, no fallemos. Queremos decirle que Marcelo de Jesús hoy no nos mandó un informe, ¿por qué? Desde Washington, desde donde él reside habitualmente, ¿por qué viajó a Nueva York? Así que Marcelo, por favor, la semana que viene, decinos qué pasó, ya que te mandamos allí a Nueva York, por algunas cuestiones de trabajo, pero eso sí, seguramente nos vas a aportar la semana que viene algunas novedades de esa espléndida ciudad. Bueno, hoy arrancamos con la producción, como siempre, de Federico Politi, en la gráfica está Aldana Ríos, y como co-conductores, coordinadores de este programa, está, bueno, aquí lo presentamos a Andrés Popritkin, también a Ana Gavilán, Diego Baldi, que va a estar a distancia, y, bueno, a quien les habla, Alfredo, Alfredo Popritkin, así que, bueno, vamos a tener el gusto de acompañarlos durante toda esta hora. Estamos en el programa del futuro es hoy, recordemos, el futuro es hoy, nosotros un poco nos adelantamos a lo que vaya a pasar, así que, esta es la idea, queremos tratar de llevar al presente aquello que ya vamos vislumbrando que va a ocurrir próximamente. Y eso lo hicimos, sin querer o queriendo, la semana pasada, en el programa que, en donde estuvo como invitada especial Ana Ojeda, de Venezuela, una experta en temas de criptoactivos y demás, pero resumamos en cuatro líneas algunas cosas que no podemos pasarlas por alto, pero es importante refrescarlas, me parecen a mí. Allí en Venezuela usan las criptos para todo, y nos decía Ana, que incluso lo usan, lo utilizan hoy, en el presente, hasta para las compras en el supermercado. Sí, van al supermercado y pagan con criptomonedas, pagan con bitcoins, por supuesto en la fracción que corresponde. ¿Por qué? ¿Por qué de esa manera se resguardan de los incrementos y la gran inflación que tienen en ese país? Una cosa que nos comentó también y que nos alerta o nos pone, digamos, sobre aviso, es que prácticamente no se tributan impuestos sobre toda la movida referida a las criptomonedas, los criptoactivos, tal vez por una falta de organización, de reglamentación, pero la realidad es que esto no está ocurriendo. Y también nos comentaba como dato saliente, Ana, que Venezuela, entre los países del mundo, está en el séptimo lugar de los países que utilizan criptomonedas. Y Argentina sabe que estamos ahí nomás, estamos en el décimo lugar en el ranking mundial. Y ahora queremos comentarles o refrescarles que en pocas semanas, dos, tres semanas, antes del fin de mes, exactamente los días 27 y 28 de este mes de septiembre, en dos jornadas de tres horas cada una, se va a desarrollar, organizada por IADECO, que es el Instituto Argentino de Derecho Contable. Se va a desarrollar un nuevo evento anual, unas jornadas de esos dos días, que van a abarcar temáticas, y esto es por primera vez que se hace, temáticas referidas a cuestiones tecnológicas como las que abordamos nosotros aquí, en el programa, y por eso lo vamos a resaltar y señalar, y de alguna forma invitar. Fundamentalmente a abogados y a contadores, porque esto es lo que agrupa IADECO, pero también podrán inscribirse algún que otro interesado en estas temáticas, algún especialista, alguna persona que tenga interés especial sobre estas temáticas. Por ejemplo, tenemos un tema, todo un capítulo, un tema media jornada, o un día completo casi, sobre tecnologías disruptivas y actuación profesional. Criptoactivos, tokenización, blockchain, fintech, smart contracts, son todos aspectos que se van a analizar, aspectos legales, contables, financieros, impositivos de la criptoactividad. Contratos con plataformas, evaluación de criptoactivos, me parece que vos tuviste mucho que ver, Ana, con todo esto, ¿no? Y análisis de proyectos de inversión, adopción legal de criptomonedas. Sí, claro, proyectos normativos y experiencias, registros contables digitales, el blockchain, por supuesto, no podía, es infaltable, ahí metido en el medio, y la información contable, prevención de lavado de dinero. Es decir, todo este nuevo paquete de tecnologías no implica de ninguna manera que el delito, digamos, varíe o cambie, tiene que de alguna forma paralelamente instrumentarse mecánicas de prevención de los delitos. Y tenemos también algunas novedades en esta semana que pasó, por ejemplo, el caso del Bitcoin, que como también se señalaba la semana pasada, y lo señalaba Ana, Ana Correa en especial, la gran volatilidad que tiene el Bitcoin y que por eso a veces la gente busca ahorrar, aquellos que son más conservadores, ahorrar en otro tipo de criptomonedas. Pero fíjense lo que ha ocurrido. El Bitcoin ha logrado subir alrededor de un 25% su precio en estos días, que pasó de 41.000 dólares el Bitcoin a 51.000 dólares cada Bitcoin. Pero el lunes, el lunes este, o sea, antes de ayer en este caso, se desplomó otra vez en un 10%, bajó, se redujo su precio a un 10% menos, para volver al rango de los 46.000 dólares, a los 46.000 dólares, el día siguiente, es decir, ayer martes. El martes, luego incluso llegó a tocar el tope de 47.400, pero después terminó en 46.000. O sea, fíjense los picos para arriba y para abajo que va generando el Bitcoin. Por lo tanto, es esto que le queremos un poco sugerir, aconsejar a la gente, que sea cuidadosa cuando invierte, porque esto no solo sube, sino a veces se producen bajas y la gente que no está muy pendiente, y siguiendo todo esto puede tener algún mal trance, algún disgusto, algún enojo. Otra novedad es que El Salvador puso en marcha, en vigencia, el Bitcoin como moneda de curso legal. Esto se produjo, si no me equivoco, ayer, puede ser, Ana. Sí, el 7, el 7 empezaba. El 7, hoy es 8, o sea, ayer, ayer. Así que vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, ya tenemos un primer dato, no sé si te estás al tanto, creo que sí, más que yo, seguramente. Lamentablemente no fue todo lo que se esperaba. La adopción pionera del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador se vio un poquito, un poquito frustrada. Sí, pero yo creo que tenemos que esperar a ver cómo evoluciona, porque las ballenas están ahí comprando y hay que ver cómo evoluciona. Bueno, obviamente que eso va a ocurrir, pero también decir que, bueno, a veces hasta conviene que la cosa no sea un boom de movida para que no haya un sobreentusiasmo y la gente vaya de a poquito, subiendo de a poquito. Sí, igualmente lo que siempre decimos, o sea, para invertir hay que estudiar y hay que tener educación financiera. Claro, claro. Bitcoin es una de las 10.000 criptomonedas que anda dando vuelta y hay que ver todos los otros proyectos, los más interesantes son de tokenización, donde hay un respaldo físico de esa moneda, después tenés las monedas estables, así que yo creo que hay que estudiar y no meterse por moda. Sí, sí, tal cual. También Panamá, estamos enterados que está estudiando la posibilidad de poner en marcha... Y Cuba, hay también una versión de Cuba, así que veremos cómo... También la idea es ponerlo como curso legal, moneda de curso legal o... En Panamá sí. En Panamá sí. Hay que ver cómo, pero ellos están incluyendo también la actividad de minería, se está también hablando de ese tema, así que veremos cómo sigue. Bueno, y de aquí, seguro. Incentivo a la minería o no. Ah, mirá. Tengo una pregunta, Ana. La aplicación en El Salvador y la baja abrupta del Bitcoin, ¿puede haber sido algún mensaje del mercado Bitcoin hacia la centralización? Mirá, hay dos temas, porque hay una versión dentro de que ya el mismo Salvador, el gobierno de El Salvador, está comprando Bitcoin y quiere llegar a comprar 2.000 Bitcoin. Entonces, por un lado, los que son ahí, digamos, tenemos las dos bibliotecas, tenemos los que creen que es malo, porque ya cuando se empieza a regular, pierden esa filosofía libertaria que tanto se buscó, y hay otros que dicen que no, porque de alguna manera, si esta tecnología va a seguir, de alguna manera la tenés que regular, porque vos vas a tener que pagar impuestos, vas a tener que comprar, y en algún momento ese ecosistema, porque vos pensá que es el 1%, se dice a nivel mundial, pero que está haciendo un ruido a nivel global, muy fuerte. Así que yo creo que tenemos que esperar en este mes, y además también, cómo los consejos profesionales van a empezar. Nosotros estamos en contacto con el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, con la Corporación de Contadores de El Salvador, para ver cómo va a evolucionar también los expertos contables, cómo lo van a manejar, cómo se van a hacer las operaciones diarias del día a día, cómo se va a registrar. Yo no sé si omití presentar a Javier, a Javier lo presenté, a Javier Martínez, nuestro operador de hoy, así que Javier, bienvenido, porque generalmente lo teníamos a Gerardo, que por suerte hoy nos lo pudimos sacar de encima, no sé cómo lo lograste, Fede, pero realmente, no, es una broma, es un amigo, Gerardo, pero sí, sabemos que el caso de Javier maneja con una habilidad increíble los botoncitos para que todo esto salga prolijamente al aire. Pero ahora vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que hoy nos acompaña en el piso, y estamos hablando de la doctora, abogada ella, Susana Corinti, especializada en Derecho Tributario. Gracias por venir, ahora vamos a hacer la presentación completa, que la tenemos acá como Vice Directora del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de la Capital Federal. ¿De Colegio de Abogados o Colegio Público? Colegio Público. Colegio Público de Abogados, que no es lo mismo, muy bien, la aclaración es válida, tal cual. Una eminencia en tributos. Ex funcionaria de la FIP, así que tengamos mucho respeto y cuidado, porque debe tener sus contactos, Susana allá adentro, columnista de suplemento fiscal y previsional en el diario El Cronista Comercial, o El Cronista creo que es ahora, no solamente, entre los años 2000 a 2020. Esto indica que durante 20 años estuviste colaborando, o sea que tenés más de 20, 25 años de edad, seguramente. Empezaste a los 5, y columnista también del Periódico Económico Tributario del Editorial La Ley. Ah, mirá, yo he mandado algún que otro artículo, así que habrá pasado por tus manos. Pero no lo digas la fecha, porque no sé que voy a tener más. No voy a decir, no voy a decir, pero es muy reciente todo, así que como corresponde. Productora y conductora del programa radial La Perinola, a La Perinola, el primer programa de radio sobre impuestos que educa y a la vez entretiene. Sí, señores, y bienvenida, Susana, y bueno, el micrófono todo tuyo, y le damos acá la palabra a Ana. Yo voy a empezar con algo, yo quiero que me diga Susana, y que le diga a nuestros oyentes, por qué es importante saber de tributos, por qué es importante saber de principios tributarios, cómo afecta eso al día a día a la gente que va al supermercado. Bueno, yo los escuchaba atentamente, y la verdad que a partir de los comentarios de ustedes, creo que es importante ver que hemos naturalizado la penetración del Estado en las actividades humanas. Y fíjense que de lo que ustedes están hablando es justamente de utilizar criptomonedas para salir de esta voracidad fiscal que todo lo graba con B corta, o sea que todo lo quiere alcanzar con impuestos, o sea que estamos en esto. Pero hemos naturalizado los impuestos. Por ejemplo, cuando vamos a comprarnos una remera, cuando vamos a comprar un paquete de fideos, o sea, cuando vamos a comprar cualquier producto de primera necesidad, hay un tema tributario en cada uno de estos productos. Tenemos como 160 impuestos, ¿no es cierto? Impuestos, y hay un dato no menor, que cada provincia, cada municipio y la ciudad autónoma se suman a los impuestos comunes, a los impuestos brutos, impuestos municipales. La tasa de seguridad e higiene, que salió el fallo el 2 de septiembre, eso contra la municipalidad de Quilmes, salió ahora el fallo de corte, y fíjense que en el fallo de corte, lo que les está autorizando la corte a que eso, por más que sus estaciones de servicio no estuvieran todas en Quilmes, solo dos había en Quilmes, con respecto a las otras ocho, pueda aplicar tasa de seguridad e higiene. Andrés, ¿vos tenés alguna pregunta para Susana? Sí, a ver, básicamente tratar de entender cuál es el conocimiento que como simples usuarios tenemos que tener para protegernos, defendernos, estar un poquito cubiertos. Bueno, hay impuestos de los cuales no podemos escapar, que son los impuestos que están ya incluidos en cada precio del producto. Lo que sí tenemos que estar muy atentos para escapar o para no escapar, es, digamos, cuando hacemos determinadas operaciones, aquellos que son monotributistas, ser cuidadosos cuando hacen sus facturas, o sea, que a veces es preferible, entre comillas, perder el honorario antes de pasar de categoría, o sea, de dejar de ser monotributista para ser responsable inscrito en el IVA. Esta aparente pérdida de honorario puede significar que a futuro se gane mucho menos, o sea, se recaude, digamos, ese ingreso a bolsillo sea mucho menor. O sea, hay situaciones muy complejas. No es fácil escapar del poder tributario del Estado. Y tengo una pregunta en relación a esto último que decís. Yo creo que la administración, el ente recaudador, ha tomado cuenta de esto al punto tal de que para las elecciones lo que se hace es suspender las exclusiones del monotributo, como si fuera un beneficio para buscar votos. Es una locura. Exactamente. Fíjate vos cómo a través de estas cuestiones menores es que se logra conseguir votantes, porque si justamente incluso se ha abusado tanto de la figura del monotributo, ¿por qué? Porque si vos tenés una empresa, preferís tomar monotributistas a riesgo de que ese monotributista a futuro haga un juicio laboral y a riesgo, peor aún, de que si ese monotributista no hace juicio laboral, la AFIP tenga 10 años de prescripción, o sea, puede venir en un plazo de 10 años a decirte que esto no era monotributo, sino que es relación de trabajo con unos ajustes enormes. O sea, no corre el límite de los 5 años. No, 10 años porque es una ley muy vieja. La ley es 14.236. Mirá qué importante esto. Mirá qué dato. Muchos contadores lo ignoramos, no sé vos, Ana, pero yo no lo sabía. Eso es justamente lo que le iba a preguntar. Sí, 10 años, porque esa ley, que es la 14.236, que es del año 1953, se crea para los que accedían a la jubilación. En una época en donde no había criptomonedas, no había internet y era todo con papelito y sello. ¿Qué pasa? Miren la locura que tenemos. Un jubilado que logra la jubilación para pedir su reajuste de haberes solo tiene 2 años, porque él ya obtuvo el beneficio. Pero la AFIP puede venir 10 años, porque utiliza esa misma legislación, porque habla genéricamente de obligaciones previsionales. Entonces estamos en un caos jurídico. Y eso no va en contra de la Constitución, tanta voracidad, hablando yo pienso en capacidad contributiva, empiezo en seguridad jurídica, en esos principios rectores que hacen a la ley, en que un impuesto tiene que tener sus 4 aspectos, para los que no saben, o sea, un impuesto debería decir cuál es el aspecto objetivo, o sea, qué es lo que grabo, el subjetivo, a quién grabo, después de ir al temporal, durante cuánto tiempo lo grabo, y el espacial, el territorial. Y pasan a ser confiscatorios los impuestos. Bueno, ella hablaba de algo temporal, digamos, el Congreso puede dictar impuestos de manera temporal, impuestos directos, como la ley de impuesto a las ganancias, que la tenemos de 1932. A ver, el impuesto a los réditos. O sea, es un horror, porque no puede durar 89 años una ley de emergencia. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta, que muchos trabajamos para sostener este Estado, y no es fácil escapar. Incluso, como les decía con el tema, hay gente que quiere ser monotributista, con su, entre comillas, empleador, y la AFIP insiste en que no, que eso es relación de trabajo. A ver, si esta persona monotributista hace su aporte a la caja, a la previsión social, ¿por qué la AFIP quiere el otro? No, por supuesto, porque es mucho más. No vamos a comparar un aporte del monotributo con lo que implica un aporte de otras características. Lo cual atenta contra la creación de trabajos nuevos. Atenta contra la creación de trabajos nuevos. Y además contra la recaudación de impuestos, porque tampoco se dan cuenta que si vos hicieras un sistema más justo, la gente pagaría más, porque no le costaría tanto. Y además porque evadir se hace un negocio cuando la diferencia es mucho. Bueno, hoy me hace una consulta una persona que quiero mucho, que vive en el Gran Buenos Aires, en la localidad de Merlo, que trabaja en Blanco, y me dice que le hacían una retención de impuesto a las ganancias por quincena de 6.000 pesos. Me dijo, por suerte no me hace más la retención. Pero me consulta por una ley, la ley 19.032, que la hablamos nosotros, del 1%, que para él es mucho dinero, y que la ley es de 1971. Y le digo, la verdad que no. Entonces me dice, entonces es mejor trabajar en negro y cobrar planes. Es lo que estaba diciendo Ana. Pero, bueno, creo que tiene que haber una reformulación del sistema tributario y una transparencia. Exactamente, ¿para dónde van nuestros fondos? Porque yo creo que, como contribuyente, como ciudadana, yo quiero, a mí, el pagar impuestos, no me molesta, a mí lo que no me molesta es que mis impuestos no se usen para los fines a los cuales fueron dados. Exactamente, bueno. Y más que cuando uno ve que los sistemas, por ejemplo, de educación público, están cada vez peor, el tema sanitario, cada vez más las personas se tienen que pasar a sistemas privados. Entonces la prestación disminuye, los impuestos aumentan. Es toda una gran contradicción. Si uno no recibe ninguno de esos servicios u otros fundamentales, en la seguridad, por ejemplo, nos encontramos con que hay contradicciones que en un momento la gente se planta y dice, bueno, basta, ¿no? Queremos que esto o se utilice mejor o que nos bajen los impuestos. Bueno, ahí tenés una de las razones del auge en Argentina de las criptomonedas. Es decir, es una forma de que la gente, también hay personas que están trabajando de eso porque como no hay trabajo, salieron a buscar, porque la gente común, de a pie, tiene que armar, tiene que pagar sus impuestos, tiene que llevar el pan a la casa y empezaron a buscar estas salidas. Sí, y fíjense una cosa que esto justamente lo trajo la pandemia y la necesidad de pasarnos todos a esto virtual. Por ejemplo, hoy Mercado Pago es el principal contribuyente, porque como pagamos muchas cosas por Mercado Pago y hay retenciones en las bases de cada, digamos, según donde se realice, digamos, la actividad, con lo cual la verdad que es una maraña muy compleja de, digamos, en pos y en beneficio de la recaudación. Pero, digamos, en este contexto feo, por así decirlo, quiero contar también algo positivo, que por suerte salió un fallo, ustedes saben, a favor de la no retención del impuesto a las ganancias para los jubilados, que salió en el año 2019. Y bueno, que era un poco lo que hablábamos con Ana, ¿cómo hacemos para defendernos de esta enorme voracidad fiscal? Fíjense, hoy me llamó esta persona para no tener la retención del 1%. Pero bueno, hay jubilados que ganan muy bien, sí, hay jubilados que ganan muy bien. Pero trabajaron toda su vida para ganar eso. Trabajaron toda su vida. Y eso es lo que hay que destacar, el trabajo honesto. Claro, y es verdad que deberían pagar, porque sí, conceptualmente, es un ingreso todos los meses que percibe el jubilado, debería pagar impuesto a las ganancias. Ahora bien, la Corte, que esta vez fue razonable, se presenta a una jubilada, María Isabel García, el fallo es del 2019, pero han seguido saliendo fallos en ese sentido. Y la Corte tenía dos bienes jurídicos tutelados. Por un lado, la recaudación tributaria, y por otro lado, esta jubilada anciana vulnerable. ¿Y qué dijo la Corte? Que cuando hay una vulnerabilidad vital, como es la situación de la jubilada, dijo vulnerabilidad vital vinculada a la vida, y priorizó al jubilado. Entonces, declaró la inconstitucionalidad de la norma que grababa las jubilaciones. ¿Y qué hicieron nuestros legisladores este año? En vez de adaptar la norma a la pauta de la Corte, la dejaron igual. Entonces, estamos llenando tribunales de juicios. Claro, pareciera que lo hicieran a propósito, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora vamos a ir a una pequeña pausa. Ya se nos unió Diego Balbi también al grupo. Así que después de la pausa vamos a estar con él y al resto del equipo. Pero es un corte muy breve. Quédense allí. Un minuto y volvemos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En el Frente de Izquierda vamos a las PASO con dos propuestas para que vos elijas. Ayudanos a revolucionar la izquierda. Terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande, amplia y fuerte. En Buenos Aires, son Bogart, David Senadora. Lista 10 R-NSP en el Frente de Izquierda Unidad. Se estiró la temporada de invierno y las empresas siguen activando en el sur. Una de ellas es OMIN que te dice que si sos socio o socia de OMIN y vas al Cerro Chapeco vas a poder aprovechar de beneficios que tienen para vos. Por ejemplo, 10% de descuento en paseos con huskies en el cerro o 10% de descuento en paseos con motos de nieve. Si querés más información, ingresá a las redes sociales del Grupo OMIN y te vas a enterar de todos los detalles de estos beneficios. OMIN Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en OMINTDigital.com.ar y conoce más. La B corta es parte de mi vida. La B de mi nombre. Victoria. La B del peronismo. Ahora que estamos saliendo de la pandemia, hay tres B que van a ser fundamentales. La B de la vida. La B del valor. La B de la verdad. También está la B del voto. Pero esa, esa se las dejo a ustedes que son los que eligen. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Precandidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507. Celeste y Blanca. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En un FIS vamos a cuidarte. En un FIS venís a encontrarte. El Frente Patriota es la opción pro vida de trabajo, salud, seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses. Es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre. Te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época. Porque con honestidad, coraje y patriotismo, el bienestar definitivo es posible. Alejandro Biondini, Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. Votá Frente Patriota. Lista 312. Lista A. Primero la patria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Diego tiene la experiencia de haber bajado el delito en la Ciudad de Buenos Aires y sabe cómo hacerlo. Es hora de decirle basta vivir con miedo en la provincia. Es hora de volver a caminar tranquilo por tu barrio. Por eso este domingo 12 de septiembre te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Es Diego El Colo Santilli. Graciela Ocaña. Precandidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de raza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de raza. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Y bueno, antes de presentar a nuestro siguiente invitado, un par de titulitos. La Corte dispuso ya la presencialidad en los tribunales, en los juzgados, en las cámaras, en los distintos fueros y en los distintos, digamos, escalas o niveles del poder judicial. Pero esto, esto en realidad, en la práctica casi no existe o existe muy de a poco, muy, muy de a poco, porque claro, el acostumbramiento de estos tiempos. Y además, la dimensión de los despachos y de los lugares de trabajo en tribunales son muy pequeños, no están previstos, no están pensados. Bueno, lo cierto es que esto viene a cuenta gotas. Y nos preocupa, de alguna forma, fundamentalmente en la justicia en lo penal, donde esto todavía es mucho más delicado. Si bien, más o menos, la justicia penal siguió funcionando durante el periodo del año pasado y hasta ahora de la pandemia. Bueno, llevar a cabo esta orden de la Corte va a ser, yo creo que va a ser un poquito difícil, ¿no es cierto, Andrés? Sí, sin duda que se va a complicar. A ver, siempre recuerdo la época post-Cromañón en tribunales, lo difícil que fue adaptar, sobre todo el Palacio de Justicia, la calle Talcahuano 550, a las nuevas normativas contra incendios. A ver, esta es una situación donde se pretende también garantizar la ventilación cruzada, el espacio, etcétera, y es muy difícil. Va a venir bien de a poco. De a poco, sí. Quería comentarles también un título, que es lo que pasó en el Chaco, en el Chaco con una ONG que fue condenado a sus integrantes, porque en realidad no funcionaba como una ONG, sino como una entidad de trata de personas, en donde por lo menos hay unas 70, digamos, mujeres damnificadas. Víctimas. Víctimas, claro, sería el nombre correcto, gracias por la corrección, el abogado penalista me corrige, y muy bien. Lo cierto es que aquí se produjeron condenas muy bien y justificadas, condenas a prisión de aquellos organizadores que integran esta ONG, pero resulta ser que esto estaba hecho en combinación con funcionarios públicos. Bueno, saben que los funcionarios públicos quedaron fuera de toda condena, o sea que se olvidaron, entre comillas, se olvidaron de incluirlos dentro del fallo o del veredicto. Es una obligación de la sociedad civil presionar para que esos funcionarios tengan la condena correspondiente. Bueno, y ahora vamos a presentar a nuestro segundo invitado, que se llama... Se llama Pedro Rey Puma, es un comité manager de OKEX Latinoamérica y cofundador de la UTN Blockchain Lab. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No se te escucha bien, pero mientras se va regularizando el tema... Ahí, ahí ya te vemos, Pedrito. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto conocerte, aunque sea en la distancia. Bueno, para mí también un gusto. Así que, nada, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para poder hablar de un tema tan interesante, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, las preguntas, si no, yo largo con la primera pregunta, ¿eh? Porque acá lo que estamos tratando de hacer es que hables un poco de qué son estas comunidades que se dicen criptos, cómo se hacen los contactos, de la gente común, o sea, cómo alguien que escucha de cripto quiere meterse, saber que no la estafen y tener alguna ganancia financiera. ¿Cómo hace? Lo primero que tiene que entender la gente es que en el mundo cripto y como en cualquier actividad financiera está muy plagado de estafadores, ¿no? Entonces, para eso lo que se hace es normalmente crear comunidades educativas locales en distintas ciudades. Por ejemplo, yo estoy en La Plata. Aquí hay una comunidad de criptomonedas que se llama Cripto La Plata, usualmente en Telegram, donde se mueve más, pero también hay en Facebook. Entonces, lo que la gente tiene que hacer es primero informarse, tratar de aprender lo más posible antes de poner algo de valor que le costó conseguir, ¿no? Obviamente, y entender los potenciales beneficios y los potenciales riesgos que hay. Entonces, estas comunidades educativas lo que hacen, o al menos lo que promovemos nosotros, es hacer eventos educativos con universidades, con... Y también hay catas de vinos, ¿eh? Eso comentalo porque a eso va, a más de alguno le va a interesar. Bueno, están las juntadas, las catas de vino, o lugares donde intentamos mostrar también el lado humano de las criptomonedas, ¿no? Para la gente es un poco abstracto, pero normalmente hacemos en La Plata estas actividades, como por ejemplo, juntadas en un bar, hacemos una charla distendida para explicar qué son las criptomonedas, porque son tan populares en Argentina, ¿no? Entonces, también se dan juntadas presenciales, obviamente, cuando se puede. Pedro, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo estás, Iguito? Gracias por el espacio. Un saludo a Andrés, a Alfredo, a Susana, del equipo A La Distancia. Pedro, tengo una consulta que... Bueno, yo estoy también acá en La Plata. Y recientemente se abrió, creo que en calle 8, un local que venden equipos o insumos de computación vinculada a la parte cripto. ¿Puede ser que sea así? Sí, por suerte, últimamente aparecen varios locales físicos ya para hacer intercambio de criptomonedas. El lugar puntual que estás hablando se llama Bitpoint, está ubicado en La Plata. Lo pueden encontrar en redes sociales, pero básicamente ahora hay en distintas ciudades estos lugares físicos donde vos puedes ir a comprar los equipos necesarios para ir a, con lo que se llama, a minar criptomonedas, para comprar criptomonedas, para asesorarte, para entender un poco. Y también están los cajeros de criptomonedas hoy en día en Argentina, principalmente en Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y La Plata y alguna provincia más, me parece. Pedro, para la gente que no sabe, ¿le podés decir cómo funcionan esos cajeros? Porque la gente no puede asimilar esto de cripto y cajero. Entonces, explícale un poquito cómo sería. Primero hay que entender que las criptomonedas son 100% virtuales, ¿no? O sea, no hay nada tangible, sino detrás hay una tecnología que se llama blockchain, que es súper disruptiva, cambia el concepto en sí de cómo manejamos el dinero, o cómo percibimos el valor, el respaldo. Entonces, entender primero cómo funciona el peso, el dólar, es como fundamental para entender qué son las criptomonedas y diferenciarlas, ¿no? Entonces, ahí dentro del mundo digital, para bajarlo un poco a tierra, lo que existen son empresas de servicios financieros como los cajeros. Ellos te dicen, mirá, nosotros te ponemos un cajero, vos pones el equivalente a mil pesos y te damos 0.000 tanto bitcoin, por ejemplo. Si lo quieres vender o si lo quieres comprar. Pero también hay empresas de servicios financieros como lo que son los exchanges, que son ya, funcionan con mercado pago, guayla. Pero sigamos en eso en los cajeros, porque así, para que instruyamos a la gente. O sea, yo voy con un cajero, ¿no? Voy con mi celular y voy con la app, ¿cómo hago? O sea, si alguien te pregunta, tengo acá a los chicos que vienen, viste, los millennials, que me dicen, bueno, cambiemos, quiero adquirir dinero feo, quiero probar. ¿Cómo voy? Voy con mi celular, voy con una app especial, digamos, pongo el botón ahí, pongo mi dirección, ¿cómo funciona? Mira, hay una billetera y un, sí, hay una billetera y un exchange, una aplicación que se llama OKEX, que es donde yo trabajo, que es una billetera de criptomonedas que te la bajas y vos puedes ir al cajero, meter 100 o 1.000 o 2.000 pesos y básicamente el cajero te lee un código QR que es la dirección de tu billetera y te transfiere el equivalente en Bitcoin, en Ethereum o en otra criptomoneda que vos quieras comprar en el cajero. Y lo mismo, si tienes criptomonedas en OKEX y las quieres bajar a pesos argentinos, vas al cajero, le transfieres las criptomonedas al cajero y el cajero te da los pesos equivalentes a esa cantidad de cripto. Te hago una pregunta, Pedro, ¿eso es inmediato, ya sea la conversión o a pesos o a cripto, o demora un tiempo, hay alguna dilación ahí? En el caso de Litecoin y Bitcoin, sí, en el caso de Litecoin y USDT me parece que está también, eso suelen ser más rápido, menos de 5 minutos, pero en el caso de Ethereum y Bitcoin puede llegar a demorar hasta 15 minutos, 10 minutos, así que hay que tener un poco de paciencia. No asustarse en esos 15 minutos. Sí. Bien. Y te hago otra consulta. Perdón, sí, Diego, adelante. No, no, dale, dale, Andrés, dale, dale. Te quería consultar por los exchanges y las políticas que tienen de conozca a su cliente para evitar situaciones donde gente con fines no muy santos adquiere criptomonedas. ¿Cómo se aplica eso en el día a día? Mira, en la Argentina hay una normativa que si compra un cliente, por ejemplo, compra criptomonedas con moneda local, es decir, pesos argentinos, ya sea cualquier medio de pago, mercado pago, igualdad y demás, si es por a una empresa argentina hay un proceso de KYC, que obviamente los reguladores piden que se cumpla para que, bueno, se proteja esto, ¿no? Desde que usualmente los reguladores están muy preocupados de que, bueno, las criptomonedas en algún momento se lleguen a utilizar para fines ilícitos. Si es dentro de un exchange, todos los exchanges tienen sus políticas de conoce a tu cliente, donde entre mayor cantidad de dinero operes con criptomonedas, mayor cantidad de verificación personal te van a pedir. Adelante, Diego. Pedro, en este momento creo que en el Senado están tramitando, tratando un proyecto de ley de regulación de criptoactivos. Ayer entró en vigencia Salvador, moneda de curso legal Bitcoin, con sus pros, sus contras y, bueno, recién es todo novedoso. Uno de los temas de la seguridad de la UAL, creo que Chivo tenía algunas cuestiones. Y, bueno, en Panamá también hay otro proyecto de ley y en Cuba. ¿Cómo ves vos la regulación o qué interacción han tenido en ese aspecto las comunidades con respecto a los distintos legisladores acá en Argentina? En principio, la filosofía de las criptomonedas no está muy amigable con lo que son las regulaciones, porque nace con el objetivo de decir, ok, no hay restricciones, hay libertad para cualquiera, cualquier persona, sin importar su estatus social, puede acceder a las criptomonedas, puede utilizarlas. Pero lo que las regulaciones a veces, en muchos sentidos, son muy malos porque son hechos por personas que no conocen la tecnología. Entonces empiezan a regular a los que no conocen y entonces... Lo que le diríamos, estudie primero y después regule, ¿no, Pedro? Exactamente. Entonces eso hace que a veces entorpezcan el desarrollo de un mercado emergente que no solamente son criptomonedas, son empresas, son empleos, son generación de innovación, generación de atracción de inversiones, hay un montón de innovación. O sea, es toda una industria. Entonces, cuando se aplica una mala regulación, entorpece el crecimiento de eso. Pero, bueno, obviamente en algunos casos es también una regulación buena porque quizás limita a que cierto tipo de personas puedan operar con cierto tipo de productos financieros de altísimo riesgo que existen. Y, bueno, eso se puede lograr en lo que son los exchanges, pero en el génesis en sí de las criptomonedas, que es una billetera, no hay mucha regulación que pueda funcionar porque es como el fuerte de las cripto, ¿no? Que no importa si está prohibido en tu país, vos puedes utilizar el cripto. De hecho, yo soy de Bolivia, vivo aquí en Argentina, pero en Bolivia está totalmente prohibido. Pero la comunidad de cripto en Bolivia es bastante fuerte, es decir, es una tecnología incensurable. Gracias por traernos el dato. Su, mira, tenemos a una abogada tributaria, así que prepárate para la pregunta, ¿eh? No, a ver, Susana, yo lo que te quería consultar, si ya en el mundo de los abogados tributarios o lo que te excede por ahí ya en el mundo de los contadores... Sí, se está hablando de esto. Sí, se está hablando de esto y en realidad un poco lo que decíamos, ¿no? El Estado quiere recaudar a toda costa, entonces van a ir a Oquex a preguntar cómo puedo hacer para aplicar un impuesto, claro, un poco por la ignorancia, porque no se sabe cómo grabar. O sea, yo tengo que grabar un flete, sé cómo hacerlo. Ahora, si tengo que grabar cómo grabo la virtualidad, es muy complejo, ¿no? ¿Cómo grabo esto? Hoy por hoy se tributa sobre... Lo que le pagarían a Mercado Pago, el abogado, claro, claro, o sea, pero... Pero si uno como usuario final tiene bitcoins o cualquier moneda... Claro, ahí no, pero hay que... Lo que a mí me parece que van a querer grabar es la compra de un particular común, la cripto... O sea, yo por ahí no digo el término correcto, lo voy a decir como Doña Rosa. Como que yo quiera comprarle una X cantidad de moneda virtual, por así decirlo, y probablemente se grave esa operación. Te hago una pregunta, Susana, llevándolo a una analogía que no estoy seguro, pero es como hoy existe el impuesto solidario cuando uno compra un dólar. Por ejemplo, claro, una cosa así. El tema es cómo implementarlo desde el punto de vista tecnológico. Y cómo lograr captarlo, porque a ver, cómo fiscalizar esto. Sí, porque fíjate lo que dijo Pedro, en Bolivia... ¿Me podés repetir ese dato? Porque es muy interesante. ¿En Bolivia está prohibido? En Bolivia, Ecuador, en muchos países del mundo está prohibido. No pueden operar empresas de servicios financieros de manera formal como las hacen aquí en Argentina. Aquí en Argentina hay empresas, exchanges locales que operan contra... Es decir, un banco autoriza que vos digas, mira, esta cuenta bancaria se va a destinar a compra y venta de cripto, se tributa, hay una regulación, hay reglas... Pedro, y esa prohibición, ¿es a través de una norma positiva, por una ley, por un decreto? ¿De qué manera se prohíbe? Sí, una norma o una ley, dependiendo de la jurisdicción, hay muchas formas, pero los gobiernos básicamente dicen, mira, no me gustan las criptomonedas porque creo que atentan contra mi moneda local, entonces por eso es que deciden prohibir. Acá buscan al revés, vení que te grabo, que te grabo con B corta. Sí, de cualquier forma, no sé, esto es una reflexión de un contador que no se dedica a la parte tributaria, pero es una cuestión de sentido común, me parece que en la medida que uno mantenga activos de su pertenencia, más allá que se traten de monedas digitales o activos digitales, en teoría estarían sujetos, por ejemplo, al impuesto a los bienes personales, que son personas individuales. No, porque para nosotros es un activo intangible, ¿no es cierto, Pedrito? Pedrito, o sea, defendemos la postura del activo intangible. No, está muy bien, más allá que uno lo declare o no lo declare, yo diría a nuestros oyentes, tengamos cuidado, asesórense con un contador que les diga qué es lo que más conviene hacer en estos casos. Sí, en temas tributarios hasta conviene comprar bitcoins y tenerlos declarados ante el organismo recaudador, porque el precio que va aumentando a través del tiempo es una forma de no tener a futuro que justificar un dinero cuyo origen se puede cuestionar. Entonces, digo, bueno, hoy compré un bitcoin a 46 mil dólares, con la posibilidad de que uno tenga la capacidad de justificarlo, y por ahí en un año eso vale 100 mil dólares. Se pagará el impuesto, el tributo sobre la diferencia... De bienes personales. De bienes personales que corresponde, pero es dinero blanco, entonces hasta a veces es conveniente. Sí, es verdad, la verdad que sí. Esta es la contracara de la moneda que también hay que considerarla. No sea cosa que lo utilicen justamente aquellos que realizan negocios ilícitos de pronto para blanquear dinero... Sí, igualmente el porcentaje, porque eso no es cierto, Pedro, corregime si estoy equivocada, pero el porcentaje que lo utiliza en el delito es muy bajo, no creo que llega al 2%, es más toda la mala prensa que tiene que otra cosa, ¿no? ¿Es así, Pedro? Sí, el primer dato que decían aquí ahí que cada vez que hagan operaciones financieras grandes con criptomonedas, asesórense puntualmente con un contador para que les diga todo el entramado que hay y todas las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de si lo vas a hacer en negro o en blanco, porque existen de todas las formas posibles y después cuando de repente, no sé, Bitcoin te sube, no sé, un mil por ciento como lo que sucedió en los últimos 14 meses y de repente bajas a tu cuenta bancaria unos cuantos millones y te van a preguntar por qué y bueno, ahí vas a tener un problema, entonces hay que asesorarse. Y segundo, lo de las actividades ilícitas, suceden, yo creo que, no sé, el 80% siguen sucediendo en moneda fiduciaria, en pesos papel o en dólares y en cripto no tanto, porque cripto lo utiliza menos del 1% de las personas todavía aún dentro del mundo. Entonces el porcentaje que representa, que sí las hay obviamente en el mundo cripto, que se utilizan para actividades ilícitas, pero es un porcentaje muchísimo inferior más a lo que se sucede con la moneda fiduciaria. Eso es dato. Muy bien, Pedro. Nosotros damos datos. Dieguito, estás perdido. Quiero, quiero, no, no, quería esperar a que termine Pedro para que confirme este dato vinculado con el tema del doble gasto que es una de las características que tienen las criptomonedas. Bitcoin a la fecha de los más de 18 millones emitidos, no hay ninguna emisión de Bitcoin falso. Es así. Exacto. Lo que tiene la tecnología blockchain es que te dice, antes, mirá, no podías crear un dinero digital virtual que sea descentralizado y que no pertenezca a un banco y a un gobierno porque siempre había una tecnología no tan avanzada o no tan interesante como lo que es blockchain que permite esto, ¿no? O sea, yo, se crean bitcoins únicos y no se pueden falsificar y tanta es la seguridad que, bueno, ni siquiera gobiernos o, mira, hace un mes hemos recibido el ataque de China, de una de las potencias más grandes que ha prohibido Bitcoin, ha sacado a los mineros de Bitcoin de su país. O sea, es resistente y es seguro y por eso es que la tecnología blockchain es como base para todo esto que está creciendo. Bueno, Pedro, yo creo que vamos a seguir con estos temas y te vamos a volver a invitar, espero que nos aceptes nuestra invitación próxima porque estos son temas que llegaron para quedarse. Así que muchísimas gracias por participar, Pedro Rey Puma de La Plata, un experto en estas temáticas, community manager, así que, y bueno, con operación prácticamente permanente en su exchange, o que es Latam. Así que muchísimas gracias y vamos a pasar ahora en este minuto que nos quedan porque no más que eso tenemos para hacer una mención de lo que está pasando con la cuestión del narcotráfico, el lavado de dinero, el impacto que se está produciendo en la ciudad de Rosario, donde es escandaloso, ha habido en las últimas 24 horas 6 muertes, además de los ataques permanentes que reciben la justicia, los jueces, y bueno, y las muertes se producen en la guerra entre bandas narcos, ¿no es cierto?, que pelean por sus territorios y demás. Resulta que ahora acaba de aparecer la banda conocida como Los Alvarado, ya no tanto los otros que son los monos, exactamente. ¿Ustedes saben una cosa sobre el tema de los monos? Es tanto el dinero que lavan los monos que se ha creado en Rosario, lo que llaman el dólar banana, el dólar banana por lo de los monos, y claro, manejan las casas de cambio y obligan a esas casas de cambio a hacer operaciones con el dólar brú, que por eso se pasó a llamar dólar banana, y esto es una cosa que se ha impuesto y que tiene mucho que ver con lo que tratamos aquí en el programa, los manejos negros ilícitos del dinero. Así que con esto nos despedimos, hasta la semana que viene, gracias por estar con nosotros y les deseamos una buena semana a todos ustedes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.